Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes esta vez en solitario de Transformers World for Cybertron Airrise Snape Dragon y bueno, además viene con su compañero robot Crank y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Snape Dragon en su modo animal, el cual es un tiranosaurio rex bueno, este es Crank, su compañero pequeño, su compañero robot y bueno, acá podemos ver a este Snape Dragon en su modo robot bueno, acá podemos verlo en su modo volador, un jet interestelar bueno, aquí podemos ver a su compañero Crank en la cabina de esta figura y bueno, acá podemos verlo dentro de un escenario en modo robot bueno, acá podemos verlo nuevamente en modo robot con sus dos armas bueno, acá podemos ver una de sus armas bueno, y bueno, ya se harán toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, ya se harán toda la imagen